Hola chicos, espero que se encuentren súper bien. Hoy iniciamos una nueva semana. Vamos a estar aprendiendo sobre tanto por ciento. Súper vinculado a los temas que nosotros ya habíamos tratado anteriormente. Vamos a analizar un poquito este caso. Nos dice que Ariel compró una botella de jugo de 250 ml e Inés compró una botella con un 20% más. ¿Cuántos mililitros de jugo tiene la botella de Inés? Entonces, vamos a calcular primeramente ¿Cuántos mililitros más tiene la botella de Inés? En este caso lo vamos a hacer por regla de tres simple. En este caso es regla de tres simple directa. 250 es al 100% y xml es igual al 20%. Vamos a calcular ese 20% más que tiene la botella de Inés. Entonces, aquí multiplicamos en cruz porque es una relación directa. 20 por 250 dividido 100. Simplificamos los ceros y hacemos 2 por 25. Esto nos sale 50. Ahora, vamos a calcular cuánto jugo tiene en total la botella de Inés y lo vamos a sumar con los 250 ml que tiene la botella de Ariel más los 50 ml de más que tiene Inés. 250 más 50 es 300 ml. La botella de Inés tiene 300 ml de jugo. La otra forma de hacerlo podría ser directamente haciendo 250 ml es igual a 100 como x es a 120. 100 es el 100% lo que tiene Ariel sobre el cual vamos a hallar lo que tiene Inés. Entonces, como Inés tiene 20% más entonces lo que se podría haber hecho también aquí es poner directamente 120 multiplicar en cruz 120 por 250 dividido 100 y ahí directamente ya saldría 300 que es lo que al final de cuentas pide el ejercicio. Ahora vamos con los siguientes ejercicios. Aquí nos dice calcular la cantidad a la cual se refieren estas informaciones. Pedro tenía ahorrados 3.200.000 guaraníes de los cuales se retiró el 53%. Entonces, lo que aquí vamos a hacer es calcular a cuánto se refiere a qué cantidad absoluta se refiere el porcentaje. Vamos a hacer 53% en este caso lo representé en forma de fracción 53 sobre 100 también se puede hacer expresado en decimales 0,53 que nosotros ya lo habíamos analizado también. Esta forma lo que hace es que facilita la simplificación. Entonces, aquí simplificamos los ceros del 100 aquí hay dos ceros con dos ceros de 3.200.000 Lo que nos queda por hacer es multiplicar 53 por 32.000 o lo podemos colocar del revés. Hacemos el cálculo auxiliar la multiplicación y nos sale este monto ya saben que al finalizar le agregamos los ceros y teníamos tres ceros y aquí también ya se le agregaron los ceros al final. Entonces, el 53% de 3.200.000 equivale a 1.696.000 guaraníes. Ahora, en el cuadro B tenemos que calcular el 60% de 1.230. El problema nos dice que el 60% de los 1.230 empleados de una fábrica son mujeres. Aquí lo mismo, 60 sobre 100, 60% por 1.230. Simplificamos los ceros y hacemos 123 por 6 en un cálculo auxiliar y nos sale 738. El ejercicio número 2 nos dice que una empresa fabricó 2.500 remeras en una semana. El 36% de ellas era de la talla M. Del resto, la mitad era talla P y la otra mitad G, talla G. ¿Cuántas remeras de cada talla se fabricaron? Entonces, aquí tenemos que calcular talla M mediano, talla P pequeño, talla G grande. Entonces, primeramente vamos a hallar el 36% de 2.500 que equivaldría a la talla M. 36% aquí lo exprese nuevamente en fracción, vamos a simplificar los ceros y tenemos que multiplicar 36 por 25. Esto nos da 900. Entonces, 900 remeras son de la talla M. Ahora vamos a ver la talla P. Nos dice que la mitad del resto, ¿cuánto es el resto? El resto es la diferencia entre 2.500 remeras, que es el total, menos 900 remeras que es de la talla M. Por eso aquí tenemos 2.500 menos 900. Esto nos da 1.600. Nos dice del resto, ya tenemos el resto. La mitad es la talla P. Entonces, la mitad de 1.600 es talla P. Como calculamos la mitad, dividimos 1.600 entre 2. La mitad de 1.600 es 800. O lo mismo que hacer la mitad de 16 que es 8 y luego le agregamos los dos ceros. Eso también es una buena estrategia. Y la otra mitad es talla G. La otra mitad es 800. 800 es talla G. Y si nos damos cuenta al sumar 900 más 800 más 800 nos da 2.500 que es el total de remeras. Allí también comprobamos que nuestro ejercicio está correcto. El último ejercicio nos dice que Celeste quiere comprar una bicicleta que cuesta 700.000 guaraníes sin el IVA. ¿Cuántos guaraníes costará con el IVA incluido? Nosotros tenemos que saber que todos los productos en el Paraguay están expuestos con el IVA que es el impuesto al valor agregado y las tasas generales son del 10 y del 5% que es un impuesto. Un impuesto es la parte del dinero, la parte de la riqueza que todos los ciudadanos pagamos, aportamos al Estado para su sostenimiento. Con este dinero se pagan los salarios de todo el sector público, se realizan las obras públicas en general, es decir, el salario de los maestros, de los médicos, de los enfermeros, la inversión en infraestructura, todo eso se realiza gracias al impuesto que dan los ciudadanos. Entonces, aquí nos damos cuenta que este precio está expuesto sin el IVA. Esto es solamente a fines prácticos, a fines de ejercicio. En la vida real todos los precios están expuestos ya con el IVA incluido porque así lo establece la ley. Entonces, tenemos que calcular aquí cuánto es el IVA y eso lo tenemos que sumar. Tenemos que hallar el 10% de 700,000. Esto es bastante sencillo. El 10% siempre es un lugar menos, nada más. Entonces, de 700,000 el 10% es 70,000. Pero lo vamos a hacer aquí por partes. Simplificamos los ceros y aquí nos queda directamente 70,000 que es el IVA. Ahora vamos a calcular cuánto costará con el IVA incluido. Es decir, vamos a sumar 700,000 más 70,000 y esto va a dar 770,000. Celeste va a pagar 770,000 por su bicicleta. Y eso es todo por la clase de matemáticas, chicos, que tengan una excelente jornada. Un saludo. Un saludo. Gracias.